Les deseamos la paz y la felicidad al mundo entero Hace ya muchos años que un hombre muy bueno a la tierra llegó Y con sus enseñanzas, hermanos, ¿qué es lo que pasó? Él nos dijo paz, paz, paz Y en el mundo hay guerra Él nos dijo amor, amor, amor Y el odio nos ciega Mucho padeció Y en la cruz murió Derramó su sangre para brindarnos la redención Hace ya muchos años que un hombre muy bueno a la tierra llegó Que renazca de nuevo, yo quiero en tu corazón Qué felicidad, qué felicidad Si Jesús renace en tu corazón esta Navidad Qué felicidad, qué felicidad Si Jesús renace en tu corazón esta Navidad Oye esto, socobrito Él nos dijo paz, 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 Hace ya muchos años que un hombre muy bueno a la tierra llegó, que renazca de nuevo, yo quiero en tu corazón. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Sigue su renacente un corazón esta Navidad. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Sigue su renacente un corazón esta Navidad. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Sigue su renacente un corazón esta Navidad. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Sigue su renacente un corazón esta Navidad. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Sigue su renacente un corazón esta Navidad.